Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo el reto de maquillaje en 3 minutos y espero cumplir este reto. Como saben, este reto se tiene que maquillar todo. Los ojos, la base, la ceja, las pestañas, los labios, el rubor. Y pues mi mamá me va a ayudar ahí con el tiempo, si me paso o si estoy en tiempo o si lo pasé. Y pues voy a comenzar. Y ahorita van a empezar a tomar el tiempo. Voy a empezar con la base. Estoy utilizando esta. Con el tiempo. Bienvenida. Ahora el corrector. Ok, ahora voy a ponerme el primer. Y voy a tejerlo más. Ahora voy a hacerme las cejas. ¿Ya se va a acabar el tiempo? Ya se va a acabar el tiempo. No voy a alcanzar los labios. La sombra. ¿Ya se acabó? No terminé. No terminé. Ni modo. Yo no soy de rapidez, sino de buena... De buen tardado, pero que quede bien el maquillaje. No, a mí los maquillajes rápidos no me salen. Sí, apenas creo que hice el de 5 minutos y... Apenitas alcancé. Y pues espero que les haya causado gracia este video. Y... Mi mamá se está riendo. Este video no va a estar para nada editado. Así lo voy a subir tal cual. Y pues nos vemos en un próximo video. Si quieres hacer este video, te nomino a ti, el que está viendo el video. Y si lo quieres hacer, me lo puedes dejar como video respuesta. Y nos vemos. Bye, bye.